El primer puente con sistema de abatimiento está en Perú, exactamente en la región Arequipa. Llegamos hasta la zona donde se realiza el montaje de las estructuras de un puente que es único y el primero en Latinoamérica con tecnología de arcos de abatimiento. El arco es una estructura resistente, gracias a la forma que se le da. Mediante la forma de arco se reparten las tensiones de manera que se producen comprensiones en todas las partes de la estructura. Este puente será de cuatro carriles y por ser Arequipa una zona sísmica, tendrá una resistencia para un sismo de hasta 9 grados. Tiene una extensión de 371 metros de largo. Su arco metálico mide 175 metros. El ancho de la vía es de 21 metros y está a una altura de más de 350 metros. Se estima que 2.500 vehículos transitarán diariamente por la vía una vez culminada la obra. La estructura metálica de los arcos y el sistema de abatimiento fueron fabricados en Italia. La obra fue bautizada como el Puente Virgen de Chapi, en honor a la patrona de los arequipeños. La obra fue bautizada como el Puente Virgen de Chapi. La obra fue bautizada como el Puente Virgen de Chapi.